¿Qué pasa con los muchachitos que matan? ¿Estarán drogados? ¿Con marihuana? ¿Con cocaína? ¿Con fentanilo? ¿Con todo a la vez? Es la pregunta, ¿qué nos hacemos? Estudiantes detenidos en Irán, especialmente mujeres, a instituciones psicológicas, ¿cómo le parece? El que protesta en Irán es porque está desequilibrado psicológicamente y se lo llevan a instituciones psicológicas. Es Virgen Santa, lo que pasa en esas instituciones. No se ha comentado mucho lo que pasó con la sopa de tomate que le tiraron a los girasoles de Bangkok. Fue en Amsterdam, me parece, si no me equivoco, no importa. Un par de muchachas activistas resolvieron protestar y quisieron dañar una de las pinturas más connotadas de todos los tiempos. Los girasoles de Bangkok le tiraron sopa de tomate. Por fortuna, la pintura tenía defensa de vidrio y por eso se salvó. Siguen los ataques con misiles a Saporilla, la más grande planta nuclear de Ucrania. Dios mío, ¿por qué jugamos con fuego? Hoy les hablábamos de lo que pasó cuando Rusia quiso montar una base de lanzamiento de misiles contra los Estados Unidos, allá no más, en las vecindades de los Estados Unidos, en Cuba. Lo que pasó, por fortuna, Khrushchev dio marcha atrás, Kennedy se impuso contra la promesa de no invadir a Cuba, lo que se ha respetado celosamente. Y contra lo que no se sabía, el desmonte de bases militares en Turquía. Bueno, tenemos que averiguar, queridos amigos, si ya llegó el dolex para niños, los niños, el dolex infantil para los niños que no lo había en los mercados colombianos ni en las farmacias. Los niños, por Dios, que tienen fiebrecita, que tienen dolor de cabeza, el dolex. ¿Por qué falta el dolex? El gota a gota. No hay duda de que el gota a gota es una tragedia. Pero, ¿qué tal el remedio? ¿Qué va a ser peor que la enfermedad si es que lo ponen a funcionar? Aquí se prometen muchas cosas y se cumplen muy pocas, pues que el gota a gota lo reemplace el gobierno con un banco. Un banco que se ocupe del crédito gota a gota o de personas que tienen que acudir a ese crédito espantable, donde a la gente la matan si no paga, con unas tasas de interés sencillamente fabulosas, fantásticas. Entonces, ¿cuál banco se va a hacer cargo de ese crédito? ¿Eso cómo se va a manejar? El señor Petro dice que es economista, pero por lo pronto lo que sabemos es que de banco sabe muy poco. La confesión del asesino del niño en Transmilenio. ¡Qué horror! Un niño se tropezó, puso el pie equivocadamente encima del pie de otro y lo mataron. Esa es nuestra sociedad, eso es lo que estamos viviendo. ¿Eso será posible, Dios mío, que eso exista? ¿Matar un niño porque pisa a una persona? Así fuera voluntariamente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No se ha comentado el tema de las audiencias en el proceso infame, inico, sin sentido, que se sigue contra Álvaro Uribe por unos delitos que no cometió jamás, pues siguen las audiencias y se van a extender hasta el año próximo. Las cortes no se están luciendo en ese caso. Las cortes están fallando dramáticamente. ¿Cuánto será el aumento del salario mínimo? A ver quién se le apunta a dar un parecer. Aumento del salario mínimo. Uno diría, en un arranque espontáneo de una aparente justicia, subamos el salario mínimo, lo que ha subido la inflación, para que la gente recupere su capacidad de compra. Bueno, muy legítimo. Claro, pero ¿eso cuánto es, doctor Fernando? ¿Un 10% o 11%? O sea, si de alto estamos ahora con la inflación. Pero están hablando del 15% o del 20% inclusive para que la gente, exacto, para que la gente tenga un colchón contra las alzas futuras. Terrible, terrible. El manejo del salario mínimo. Y ya llega. Qué fácil es criticar. Qué difícil. Una medida populista, doctor Fernando. Recuerde qué hace Nicolás Maduro cada tanto, ¿no? Subir el salario mínimo, aparte porque la inflación allá es mucho mayor y se come muy rápido este aumento, pero todo el tiempo para mantener contenta a la gente. Entonces, wow, cada seis meses suben el salario mínimo, pero eso es una medida incluso bastante populista a veces. Y el resultado es peor. Perdóneme, antes de que siga, antes de que siga en sus comentarios, usted estaba haciendo una pregunta, pero yo aquí hablando sola, lo que pasó con la pintura de Van Gogh, los girasoles de Van Gogh, es en la Galería Nacional de Arte de Londres. Ustedes mencionaban en Instagram, pero es en Londres, sí señor. Qué horror, qué horror. Bueno, por fortuna se salvó la pintura, ¿no? Sí, claro. Se salvó la pintura. Que tenía de protector, pero incluso esta chica, recuerda que eran dos chicas, se aplicaron en la mano esta pega, que es súper fuerte, y se pegaron al marco de la pintura. Bueno, hicieron un desastre, la verdad, ese día más, la sopa de tomate a la pintura. Qué bueno, se salvó por ese vidrio. Bueno, y a ver si alguien se le apunta a descubrir quién dijo esto. La cocaína es una industria como cualquier otra. ¿Quién sería el salvaje? Él es tú, lo que dijo de semejante cosa. La cocaína, una industria como cualquier otra. ¿Será el director de la DIAR que la semana pasada propuso que se le pusiera impuesto a la producción de cocaína? Fue el director de la DIAR. Ya que la van a permitir, entonces pongámosles impuestos. ¿Cómo le parece, pues, ponerle impuestos a la cocaína? Dios mío. Lo advierte el presidente de Ecopetrol. Ojo, que es el presidente de Ecopetrol. La reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo. ¿Con qué? ¿De dónde saldrá el dinero? Virgen Santa. Lo que va a pasar. Bueno. La reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo. La reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo. La reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo. Gracias.